Sonideras, sonideros de Guero Cumbia TV El día de hoy tenemos a dos invitados especiales La verdad que cada que los veo Siempre quedo sorprendido con su talento Ellos son... Hola, ¿qué tal? Yo soy Lulú Barajas Buenas tardes, yo soy el Guero Cumbias El club de baile del Guero Cumbias los invita De lunes a viernes, clases de baile con el Guero Cumbias Y su club de baile Lulú Barajas, el Guero Cumbias los invita Ahí andamos, la buena vibra bandana ¡Suscríbete al canal! Llegando a los carteros Y el sonar de la maraca, ya se cuca de los fueron La chile va a empezar Ay, ya salen tan aseservas El romajo y nuestro abajo Buenas noches que te acerco Vamos todos a cumbiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!